Como ayer, despierto hoy pensando en ti y en el eco de tu voz En la oscuridad, escucho tus palabras que acarician suavemente mi piel Esta vida me distrae, pero no podré olvidar que fuimos tú y yo el amor más bello Nuestro amor, la luna y el sol, porque nuestro amor fue el frío y el calor Tan bello nuestro amor, trasciende este dolor que vive en mí Por la noche, la mente me traiciona y se despierta mi frágil corazón Esta vida me distrae, pero no podré olvidar que fuimos tú y yo el amor más bello Nuestro amor, la luna y el sol, porque nuestro amor es el frío y el calor Tan grande es nuestro amor, tan bello es nuestro amor Solo nuestro amor, la luna y el sol, porque nuestro amor Son el frío y el calor, tan grande es nuestro amor Tan grande es nuestro amor, trasciende este dolor que hay en mí Tan grande es nuestro amor 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 Gracias.